Muy buenas a todos, ¿qué pasa people? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el que probablemente sea uno de los favoritos para ganar el torneo de candidato y, ¿por qué no?, convertirse en el próximo campeón mundial. Se trata del jovencísimo iraní Alireza Firusa, pigotillo Firusa, un jugador que, como veis, en la ficha tiene solamente 20 años. Ya sabéis que es iraní, pero está representando a la federación francesa desde hace algún tiempo. Su elo actual es de 2.760, se encuentra en el ranking número 6 mundial. Su elo máximo lo alcanzó en 2021, hace 3 años, el tipo con 17-18 años, un elo de 2.804. ¿Y cómo ha clasificado? Bueno, aquí es donde viene la polémica. Como todos sabéis, hay algunas plazas que se dan por elo, ¿verdad?, por rating. Y, bueno, pues había una lucha encarnizada por esa plaza. Sobre todo estaba siendo disputada por Anish Giri, por Wesley Shaw y por Alireza Firusa. Y a falta de solamente unos días para que se cumpliera el deadline, Firusa decidió organizar unos torneos un tanto polémicos. El primero de ellos, una especie de cerrado a doble vuelta, ¿verdad?, donde se enfrentaba a grandes maestros ya de, bueno, de bastante edad. Y un torneo en el que no logró conseguir el objetivo por unas tablas que se dieron en la última partida. Así que volvió a participar en un Open con jugadores aficionados, con un par de grandes maestros, pero por supuesto un torneo alejado, alejado, perdón, alejado yo, que se aleja mucho del nivel usual de los torneos en los que participa Firusa. Y la realidad es que consiguió clasificar gracias a ello. Muy polémica esa clasificación, dio mucho que hablar, no sé qué pensáis vosotros. Me lo podéis dejar en los comentarios. Hay que decir que como punto a favor tiene experiencia en el torneo de candidatos. Un torneo de candidatos pasado que se disputó en la ciudad de Madrid, donde realmente no le fue muy bien. De hecho se le pudo ver bastante colapsado. Una de las noches ya no le estaba yendo muy bien en el torneo, se dedicó a jugar bullet en liches hasta las 6 de la mañana. Típico rancho colapso, típico enfado de alguien que no le está yendo muy bien en el torneo. Sin embargo este tío es capaz de todo, es un jugador brillante, es un genio. Y hoy les traigo una de sus mejores partidas, que además la tenemos fresquita, porque se ha disputado recientemente en las finales del Champions Tour contra, quién sino, el gran Magnus Almendrado Carlsen. Así que vámonos ya a ver qué pasó en esta fantástica partida entre el número 1 mundial Magnus Carlsen y el número 6, Alireza Firuza. Magnus Carlsen decide empezar con G3, ya sabéis que Magnus es un trolillo, ¿verdad? Puede empezar con cualquier cosa. D5 por parte de Firuza y tras caballo F3, las negras jugaron G6. Magnus juega al fil G2 y el negro juega al fil G7. Este orden se considera bastante inteligente por parte de las negras, ya que ahora esto está obligando a las blancas a jugar D4. ¿Por qué? Porque si no las negras se amenazan con jugar E5, ganando muchos pasos centrales y considera que ese tipo de posiciones ya son muy sanas para las negras. Por eso es que Carlsen juega D4 y tras caballo F6 se muestra puesto directamente a lo que se conoce como una defensa Grunfeld, ¿verdad? Una de las más sólidas que está trilladísima en la actualidad. Las blancas juegan C4 y el negro juega C6, reforzando el centro. Magnus dice, me voy a enroscar como un rosco. Picotillo Firuza dice, me voy a enrocar. Ya sabéis que Firuza, además de gran ajedrecista, últimamente también está dedicado a la moda y esto no es coña, ¿vale? Está estudiando moda en alguna universidad de París, si no me equivoco. Y aquí hay muchas jugadas. La principal suele ser C por D5 y entrar en estas posiciones que, como digo, no están estudiadas hasta la saciedad. La otra posibilidad es comer y jugar caballo C3, pero Magnus, que ya sabéis que le gusta salirse de los caminos principales, decide jugar caballo C3. Una jugada que permite D por C4 un gambito por parte de Aerolínea Pikinga. Magnus Carlsen imprima ya su boarding pass. La idea de la blanca es ocupar el centro con la jugada E4. Y este tipo de posiciones también seguramente la hayáis visto en la apertura catalana. Muchas veces el blanco sacrifica el peón de C4 y a cambio gana mucho control central. Firusa dice, ¿sabes qué? Diablillo, yo no me creo absolutamente nada. Y juega con B5. Magnus Carlsen juega D2. Hay que decir que la idea de las negras es jugar B4 y engullirse el peón de E4. Sabur, digo yo, sabor a curry excepcional. Las blancas juegan D2 y las negras juegan A5, ¿verdad? A5 tratando de ganar un poquito más de espacio en el flanco de Dama. Y ahora Magnus juega Torre D1. Otra jugada bastante lógica en este tipo de posiciones. Mirando con rayos X a esa Dama Brocoliana de D8. Que decir que últimamente me estoy yo volviendo bastante brocoliano. Aquí tomándome café con leche de almendra. Miel. Bueno, miel esta está brutal, ¿eh? Os la recomiendo, ¿eh? Finest Quality, industria argentina, brutal. Bipure se llama. Me parece una locura de miel. Está espectacular. Evidentemente, la miel Bipure no está patrocinando nuestro vídeo, ¿eh? Caballo BD7 por parte de Firuza. Completando el desarrollo. Y ahora Magnus Carlsen decide jugar D5. Una jugada que, si os puede ocurrir aquí, sería E5. ¿Verdad? Y tras caballo D5, E6. Pero la realidad es que las negras están bien en este tipo de posiciones, ¿vale? De hecho, las máquinas consideran que esto es ligera ventaja negra. Por eso Magnus Carlsen, que lo tenía bien estudiado, juega D5. Y vamos a entrar en una posición increíblemente loca. Yo voy a decir que los dos jugadores están jugando al toque. En este momento me tocó a mí comentar esa final del Championship Tour. Se me ha quedado aquí un restillo de miel. Que es muy pegajosa, ¿verdad? D5 y C por D5 juega al toque Firuza. Y la idea de Magnus Carlsen es jugar E5 atacando el caballo de F6, ¿no? Tratando de desviarlo de la casilla D5. Y, bueno, el caballo va a entrar con mucho dolor ahí. Pero es entonces cuando Firuza sorprende. Y en lugar de quitar el caballo como las personas normales, juega B4. Tras caballo 8, hay que decir que tras caballo por D5, el blanco tiene una posición con ventaja. Fíjense que este alfil en G2 es maravilloso. Es bocata de cardinales. Los mejores diablillos a domicilio. Dispuestos a pinchar, ¿verdad? En su espalda. Y, por ejemplo, si alfil B7 tratando de luchar contra el cuchillo jamonero. Mete en E6. Y ahora sí que la posición es bastante dolorosa para el negro. Es por eso que Firuza sorprende con la jugada B4. Primero, permitiendo E por F6. No puedes comer en C3 porque existe la intermierda con F por G7. Por tanto, las negras juegan caballo por F6. Y quiero que os paréis a reflexionar un momento en la posición actual. Las negras tienen 8 peones. Pum, 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 pum. Las blancas solamente tienen 5. Pero tienen una pieza de más. Así que las blancas tienen una pieza por 3 peones. Posición equilibrada en cuanto a material. Pero completamente, por supuesto, desequilibrada a la vez. Por existir ese desequilibrio en el material. Equilibrado pero desequilibrado. Desequilibrado mental estoy yo. Bueno, vosotros me habéis entendido, ¿verdad? Las blancas juegan caballo B5. Y ahora hay que decir que el negro, por supuesto, va a tratar de movilizar esos peones tarde o temprano. Las negras juegan alfil D7 tocando el caballito de B5. Y Magnus juega A4. Ahora una pregunta que os quiero hacer. ¿Comeríais en A3? Pues no, comer en A3 es un error porque los peones pierden fuerza. Además el caballo de B5 ya no está en problema. Esta posición sería muy buena para las blancas. Tenemos grandes posibilidades de sacar a bloqueo aquí. O colocar un alfil en E5. Y junto con Desarrollo pueden hacer un gran tándem en la banda derecha. Por eso, Firuza juega alfil por B5, A por B5. Y ahora, si las negras pudieran capturar ese peón, evidentemente estarían con ventaja, ¿no? Porque serían cuatro peones contra la pieza. Pero nos damos cuenta de que el peón de E7 está en el aire. También hay que decir que el caballo está llegando a D4. Un caballo fantástico en D4 que no solo defiende el peón de B5, sino que accede también a la casilla C6. Firuza dice, oye tío, piltrafilla, que yo quiero jugar Db6 pero me cae ese. Pues voy a jugar E6, una jugada de doble propósito. Primero defiendo el peoncito, refuerzo el centro y además preparo el pase de la dama a B6. Hay una cosa que os quiero comentar también. Es que a las blancas le encantaría poder jugar B3, ¿no? Si las negras jugaran algo así, pues esta posición sería un chollo, ¿no? Porque ahora, fijaos que esta mayoría está parada. El peón de E7 no va a ningún sitio. Tenemos buen bloqueo una vez más y un peón aquí en B5 bien protegido. El problema de jugar B3 es que te meten caballo E4. De repente el alfil de G7 pincha, te amenazan caballo C3 y estás con desventaja con blanca. Por eso que Magnus comienza con la jugada caballo D4. Y ahora es un momento muy importante aquí para la negra. Y Firuza vuelve a realizar la mejor jugada de la posición. Decide jugar a 4. Precisamente es una jugada profiláctica contra B3. Si, por ejemplo, juegas dama D7, te meten B3. Y este tipo de posición, de nuevo, es un chollo para la blanca. El peón de A5 sufre. El alfil ya no pincha tanto porque hay un peón que, de hecho, lo bloquea, ¿verdad? Su propio amigo lo bloquea. Y es por eso que las negras juegan A4. Jugada profiláctica contra B3. Juega caballo C6, Magnus Carlsen. Y tras dama B6, caballo por B4. Podríamos decir que esto es una pequeña victoria para Magnus Carlsen. ¿Por qué? Porque ahora el negro tiene dos islas de peones. Ya no existe esa masa de peones tan terrorífica que venía en el flanco de dama. Pero viene verdad que todavía, por supuesto, el negro tiene un pedazo de centro de peones brutal. De hecho, las máquinas siguen considerando que la posición es 0.00. Igualdad. Ahora me gusta mucho la siguiente jugada de Magnus Carlsen. Alfil D2. Defiende el caballo y además lo quiere enfrentar al alfil de G7. Las negras juegan caballo D7. Y Magnus Carlsen, con buen criterio, juega alfil C3. Evitando que la avalancha de peones venga con nosotros. Y además quiere eliminar la mejor pieza defensora de las negras. Y también de ataque, que es el dragón de G7. Comer en C3, de nuevo, creo que es un error. ¿Por qué? Porque este peón frena muy bien la mayoría de peones. El peón de va no va a ningún sitio. Y sobre todo el blanco, fijaos con qué caballazo se ha quedado en B4. Un caballazo inexpugnable, ¿verdad? Que bloquea la columna abierta de las negras. La única columna abierta que tienes para esa torrecilla. So what to do? What to do here with the black pieces? Now night to C5 cosplayed back. Firuza, ¿verdad? Una jugada natural. El caballito viene a B3. Y entonces Magnus Carlsen empieza aquí. Que ya sabéis que le encanta sacar el destornillador. Le encanta hacer cosquillitas en el sobaco. Pues viene con la jugada H4. Y uno puede decir, ¿qué está haciendo Magnus Carlsen aquí con este H4? Como estos alfiles van a desaparecer del tablero. Una idea en algún momento va a ser llevar un peón a H6. Que en combinación con una dama podrían ser desastrosos para las negras. Una maniobra muy típica de ataque contra un enroque. Enroque en el que ya no existe el alfil del fianchetto. Las negras juegan caballo B3 atacando la torre. Y ahora Magnus Carlsen come en G7. El negro tiene que comer. Y Magnus le mete esta jugada mega creativa con dama E5 jaque. Fijaos que todas las piezas del blanco están en el aire. Está el caballo de B4 en el aire. Está una torre en A1 en el aire. Pero de repente Magnus se da cuenta de que este rey puede llegar a sufrir. Y las negras juegan F6. Si el negro juega rey G8. Fijaos que tras H5. Si el negro aquí se pone diablillo comiéndose la torre de A1. Tras H6 se amenaza mate en una. Y fijaos que idea más malévola esta del peón en H. El negro se ve obligado a sacar el facun para resolver los problemas. Pero tras dama por E6. Y por ejemplo dama E7 amenazando mate en G7. El negro está completamente perdido. Creo que me he bajado un poco ¿verdad chavales? Voy a subirme la silla esta loca. No estoy acostumbrado a la silla de gamer. Estoy acostumbrado a sentarme en una piedra. Y me da una silla un poco buena y no sé aprovecharla. Claro, tiene que cubrir la casilla G7. Y torre G8 sería la única posibilidad. Y entonces el negro abandona tras dama por F6. Es por eso que tras dama E5. Firuza juega F6. Y Magnus juega dama por E6. Pasando olímpicamente del material. Las negras juegan dama por B4. Se comen una pieza. Fíjense que de momento el negro ha recuperado el material. Y además tiene dos peones de más. Y está tocando la torre de A1. Sin embargo la posición es completamente diabólica. Tras la jugada torre por D5 de Magnus Carlsen. De nuevo ignorando la amenaza sobre la torre de A1. Ahora Firuza encuentra la mejor jugada. Hay que decir que caballo por A1 es una jugada perdedora por torre D7 jaque. Rey H8 y alfil por A8. Y el tema es que fíjense que este rey va a estar muy débil. La torre nunca puede capturar en A8 por dama F7. Y te pegan mate en H7. Hasta luego Lucas. La dama nunca puede capturar en B2. Porque viene dama E7 y de nuevo problemas en H7 y en F8. Y el blanco simplemente quiere retirar el alfil. Jugar H5. Y las negras están muy lejos de la defensa de su rey. Por eso Firuza dice. Oye tío vamos paso a paso. Voy a jugar torre A7. Me quito de los pinchazos de este diablillo. Y además cubro la séptima fila que es la más debilitada. Magnus Carlsen dice. Bueno vuelvo a renovar la amenaza. Y además me quito de los problemas con el caballo. Estoy amenazando torre D7. Y ahora es otro momento importantísimo. La verdad que estos tíos son muy buenos. Porque a mí la primera jugada que se me ocurrió. Aquí cuando estaba comentando. No sea vosotros sería torre F7. Para cubrir la séptima fila. Torre F7 es una jugada perdedora. Por la jugada H5. Y de repente el negro está en gravísimos problemas. Que quebraderos de cabeza da este peón de H. Increíble ¿no? Por ejemplo si C3 que parecería normal. Para aprovechar el peón pasado. Ahora existe esta jugada. Dama H3. Y de repente te están metiendo un peón en la boca. ¿No? En H6. Por ejemplo. Aquí, aquí. Y dama E6 ganaría la partida. Sin embargo Firuza encuentra la mejor jugada. Torre E7. Atacando a la dama. Las blancas continúan con torre D7. Clavando. Evitando la captura de la dama. Y ahora sí le mete torre FF7. Pero la diferencia es que le está ganando un tiempo. Porque está amenazando la dama D6. De momento los dos jugadores están haciendo una partida perfecta. Yo diría que 100% de precisión. Según las máquinas. Es un gustazo verlo jugar. Torre por E7. Torre por E7. Y Magnus trae la otra torre. Y llegamos a esta posición. Donde el trae H6 es un buen momento para pararnos a reflexionar. Una vez más. Porque el negro tiene un peón de más. Como podéis ver. Pero este rey está en gravísimos problemas. Y de hecho tras alfil D5. Las amenazas de Magnus son terribles. Y es jugar alfil G8 seguido de dama por H7. Mate con tomate y aguacate. Me sorprendió muchísimo la sangre fría de Firuza en esta partida. Una partida semirápida. Donde no tenía mucho tiempo. Y defenderse con negras en esta posición. Me pareció realmente de un nivel espectacular. Ahora Firuza contraataca. Dice bueno. Me amenazas esta. Si me haces a 3. Igual no sé. Igual te hago alfil G8. Y te estoy pegando mate ya. Entonces. Firuza contraataca. Dice bueno. Juego dama y uno jaque. El rey se tiene que venir a G2. ¿Verdad? Y ahora caballito a D2. La idea. Es que evidentemente. Este caballo tiene mucha maldad. No solo defiende el peón de C4. Esa es la menor de las ideas. Pero te están amenazando un dama F1. Aquí seguido de dama por F2. Entonces el blanco. Fijaos que si por ejemplo. Viene con alfil G8. Vendría dama F1. Y caballo F3. Lo que significa. Que el blanco tiene. Que defender. No solo F2. Sino también la casilla F3. Porque el caballo este diabólico. Está saltando a F3. Y te van a pegar mate con tomate. Por eso que Magnus encuentra la única jugada. Que no pierde en esta posición. Que es dama A7. Brutal. Una jugada. ¿Por qué mejor la dama en A7 que en C5? Porque desde A7. Cumple la misma función que desde C5. Que es defender F2. Pero además mantiene el toque sobre H7. Claro. El negro juega dama E5. Centralizando. Atacando al alfil. Y las blancas juegan dama C5. De nuevo. Amenazan dama F8. Con mucho dolor en esta posición. Es por eso que Firuza juega rey G7. Y las blancas juegan dama 5. Fijaos como ahora Magnus vuelve a poner muchísimos problemas a Firuza. Ataca el caballo de D2. De nuevo. Muchos de nosotros aquí. ¿Qué haríamos? ¿Jugar caballo E4 o dama por B2? Ambas jugadas son perdedoras. Vamos a tratar de entender el porqué. Si caballo E4. Las blancas juegan dama A7. Rey H6. Y alfil G8. Y de repente el propio caballo ha entorpecido a la dama de dar cualquier jaque. Y estamos entrando en H7 con muchísimo dolor. ¿Verdad? Por eso caballo E4 pierde. El mismo problema tiene dama por B2 en esta posición. Dama por B2. Vendría dama C7. Y alfil G8. Y de repente la dama no pega jaque. Por eso el tipo Firuza se inventa este jugadón que es A3. ¡Pum! Obligando a las blancas a comer de peón. Perdón. Si come de dama el alfil está cayendo. Las blancas comen de peón. Y ahora C3. Has conseguido no solo defender el caballo sino que el peón está muy cerquita de coronas. Las máquinas siguen diciendo que la posición está completamente igualada. Tú, me, tú. Quiero ser como tú. Tú, beru, beru, ma. Quiero andar como tú. Las blancas juegan dama E7. Rey H6. De Firuza. Y ahora por supuesto muy diferente. Porque si alfil G8. Viene dama E4. Y esto va a ser mate. Por eso las blancas no pueden abandonar la diagonal. Mete dama C5 Magnus Carlsen. Defendiéndole alfil y parando el peón. Aunque esto no es del todo cierto. Porque Firuza mete la jugada C2. Y este momento es importantísimo. Fijaos que las negras. Bueno, por supuesto si dama por C2 viene dama por D5 jaque. Las negras amenazan C1 seguido de dama por D5. O dama por D5 seguido de C1. Y ahora de repente la papeleta está en el tejado de Magnus Carlsen. ¿Qué iba a decir? No lo sé. Sí, la papeleta está en el tejado de Magnus Carlsen. No sé por qué he dicho eso. Pero ahora fijaos que las blancas tienen que afinar mucho. Magnus juega dama F8. Que no es una jugada perdedora todavía. La forma más elegante de hacer tablas aquí con blancas. Era con esta jugada que es dificilísima. Y por ejemplo tras dama por Dama por C1 G5. Y el tema es que tras peón por Dama por. Hay continuo con dama E7. Rey H6. Dama G5 continuo. Sin embargo Magnus juega dama F8. Rey H5 por parte de Firuza. Y ahora si queréis entrenar ajedrez. Os recomiendo que pauséis este momento. Y tratéis de encontrar la manera en la que las blancas hacen tablas. La única jugada para hacer tablas es G4. Pum. Dificilísima. Dificilísima. Si rey por G4 viene dama B4 y cae el caballo. A menos que las negras jueguen dama F4. Y se llega a esta posición tras F3. Rey H5. Donde esta posición increíblemente siguen siendo tablas. Me parecería que el blanco está cerca de dar mate. Pero el rey se escapa. También hay un continuo acá. Parece tablas. Y si las negras juegan. Perdón. Rey por H4. Existe dama H6. Seguido de dama por D2. Y se llega a esta posición. Donde a pesar de que el negro tiene un peón de más. El blanco tiene un pasado. Que de hecho le dan incluso ligera ventaja a las blancas. Sin embargo Magnus Carlsen juega dama F7. Error garrafal. Amenazando a entrar. Pero las negras con la humilde H6. Se aseguran ganar la partida. El tema es que ya contra G4. Rey por H4. La dama no entra con hack en H6. Y de hecho Magnus Carlsen jugó dama D7. Y abandonó porque C1 puedes coronar. Y no pasa absolutamente nada. Tras G4 siempre puedes comer en H4. Y el rey está flexi and sexy on the streets. Partido. Me sorprendió muchísimo la sangre fría. Con ese rey en H6. Cómo iba encontrando maniobras. Cómo encuentra ese dama H1. Caballo de D2. Todo esto con poco segundo en el reloj. Cómo le mete ese A3. Para crear ese peón pasado. Y luego cómo remata la partida a la más mínima imprecisión de Magnus Carlsen. Bueno. Uno de los favoritos de la afición. También ciertamente uno de mis favoritos. Muy polémica. La clasificación. Desde luego por parte de Firuza. Bueno. Ya sabéis que el año pasado Dyliren hizo algo parecido. Digámoslo de alguna manera. Porque le faltaban las partidas. No porque le faltara el elo. Dyliren se organizó un match en China. Clasificó al candidato. Luego no ganó el candidato. Dyliren quedó subcampeón. Pero Magnus decidió renunciar a jugar el título. Renunció a la corona mundial. Y entonces pues se enfrentaron en un match. Nepo y Dyliren. Y Dyliren acabó ganando ese match. Así que oye. No sería extraño que Firuza ganara este torneo de candidato. Y que retara a Dyliren. ¿Qué os pareció la partida chicos? Os mando un fuerte abrazo. Ya sabéis. Si no estás suscrito. Estás tardando eh. Un abrazo chavales. Nos vemos en el próximo. Cuidarse mucho. Un abrazo chavales. 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 Un abrazo chavales.